El rancho está muy bonito, hay muchas frutas, plantas, hay alberca, está el arroyo, están cabañas, cocinas para cocinar, puedes acampar en cualquier lugar, está increíble. Ya no les voy a decir más, para que no estén así viéndome nada más, entonces acompáñenme y vamos a dar un recorrido por todo lo que es el rancho y para que vengan cuando gusten. Estamos en la Sierra de la Laguna prácticamente aquí en Baja California Sur México. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a agarrar 22 kilómetros, me platican aquí en Santiago que sí está un poquito rudo el camino. Vamos a esperar no quedamos, ahí viene la Frida, el Diego y la Esther y también miren este, si vienen tengan cuidado, está muy deteriorado ya la madera y eso, no se suban, está peligroso. Como les dije ahorita, si alguien, si está viendo olvidado, saben quiénes son los encargados de arreglar esto, pues está peligroso. Va a pasar un accidente y yo promocionando, promoviendo aquí todo esto y hay que tenerlo bonito. Bueno, vamos a agarrar la terracería hasta San Dionisio. Bueno, bien amigos, entonces de donde está el mirador de Santiago, ahí luego la primera entradita van a dar a la derecha, porque ya me andaba confundiendo yo. Casi me andaba yendo para, para este, ¿cómo se llama? Santa Rita o el Cañón de la Zorra. Entonces, supuestamente aquí vamos a agarrar como 20 kilómetros, decía el letrero allá, que dice que son aproximadamente, el Google Maps nos da como unos 30 minutos de terracería. Y bueno, pues vamos a disfrutar lo que es el paisaje, espero que no esté muy feo el camino, porque donde vamos a llegar prácticamente ahí ya empieza lo que es la sierra. Me dicen que de ahí es la ruta para subir a la sierra caminando y es una ruta que cruza de costa a costa, sales de este lado del mar de Cortés y bajas por allá por el rumbo de Todos Santos, en el mar Pacífico. Cruzas de lado a lado prácticamente. Bueno, vamos a darle. Bueno, miren, aquí van a ir encontrando varias entraditas. Uy, está ahí como puentecitos con tubos, miren. Entonces le tienen que atinar porque nomás están así y tienen la caída así como que al arroyito que pasa por abajo. Bueno, miren, amigos, qué bonito está el paisaje aquí, la verdad, lo que es el camino. De hecho salimos de ahí de Santiago a las 12.30 de lo que es la entrada del mirador que les mostré ahorita. Y pues venimos tomando el tiempo a ver cuánto hacemos de recorrido. Venimos despacio, la verdad, porque sí hay mucho. El camino, o sea, está bien el camino hasta ahorita, eh. Nomás que pues sí, para automóvil está un poquito pesado. Así, miren, ahorita ya vamos subiendo lo que es la sierra y sin partecitas, así como que se me derrapa la llanta. Pero ahí vamos. Ahí vamos poco a poco, miren. Vamos subiendo lo que es la sierra, ahora sí la sierra de la laguna. Me paré un poquito aquí porque está un mirador muy bonito de todo el arroyo que pasa acá por Santiago. Miren, ¿ya vieron? Miren qué padre se ve allá. Miren aquí, pura piedra, pura roca. Voy a bajar un poquito aquí. Bueno, amigos, aquí hicimos una parada, como les decía, como les mostré ahorita en el video. Parece que nos faltan todavía como unos, traigo puesto el Google Mac, como unos 20 minutos más. Ahorita es la fecha indicada para venir a estos lugares, porque hay agua en los arroyos. Ya pasó la temporada de lluvia, está verde y está muy bonito. Bueno, miren, la verdad estoy asombrado el camino, miren las piedrotas estas que hay aquí. Pero lo que me impactó ahorita es la vista. Ahí está corriendo el agua en el arroyo, se ve bien fregón de aquí arriba, miren. A ver si se alcanza a apreciar. Allá abajo, miren. Se ve que está corriendo el agua. Estamos aquí en la cañada esta. O el cañón, no sé cómo lo podrán decir. Órale. Oh, está quedando muy bonito los paisajes. El video y todo esto, amigos, está precioso aquí. Vamos a seguir la San Dionisio. Bueno, amigos, voy a... Ahí le dije al estero a ver si puede pegar el carrito para allá. Pues si es que pasa algún carro. Y vamos a volar un poquito, a ver si puedo volar el dron. Se ve muy bonito aquí. Qué bárbaro está. Chulado es esto, amigos. Chulado. 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 Bueno, amigos, pues seguimos avanzando. Miren, ya ahora sí me encontré. Para que vean que sí, este letreo de aquí, miren. Está tapado con hojas, pero dice... Es Sierra de la Laguna. Llevando a ver cuántos kilómetros, pero no dice. Ahí está, Sierra de la Laguna. Bueno, hoy estamos... ¿A qué estamos ahora? ¿26? No, no sé. ¿27? No sé. ¿29? 27. 27 de noviembre. Hoy es 27 de noviembre, amigos. Y, pues, es domingo. Pero, de hecho, en el trayecto que venimos ahorita nos hemos topado, yo creo que a tres autos. Tres autos, camionetitas. Como yo creo que son de los rancheros que vienen por aquí. Y nada más. Autos, así como de turistas, aún no hemos visto ninguno. Miren, aquí llegamos a un lugar que dice Campamento El Salate. Ahí hay carros, no sé si... Es un mirador, ¿verdad? ¿O qué es? Pues, campamento. Nada más aquí llegan. A ver, vamos a ver qué hay. Ahí está un auto. Y ahí está un perrito. Vamos a ver de qué se trata. Hasta aquí llega. Pues, ya. Nos encontramos a unos perritos. Aquí nos recibieron. Órale, vamos a ver. No te voy a morder, no lo agarres. No sabemos. Te ven mansitos, pero... Eso sí que no sabemos. Vamos a caminar un poquito para acá. Bueno, pues, vamos a... Miren, de hecho, aquí... Aquí hacen figar... Ah, fogata, mira. Ahí está la gente en el arroyo. Mira, Frida. Ahí está el arroyo. Vamos a ver, miren. Vénganse. Sergio, todavía no hay un paso. Ahí hay un caminito. Y acá hay otro caminito. No, pues, estamos conociendo. Mira, aquí hay otro lugar donde se puede venir. ¡Oh, mira el árbol este! Salate, se llaman estos árboles. Miren. El troncote de este árbol ahí. A ver, pónganse ahí para que más o menos vean la inmensidad del tronco. ¿Ve Frida con la Esther? Aquí nuestros seguidores del canal. Miren, hasta Liana nos tiene colgando ahí. En el medio del tronco, para que se vea ahí. Se aprecie. Ahí están los perritos. Miren el arbolote este. O sea, está bien. El tronco ese, no inventen. Es un paraíso esto, amigos, miren. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Kristo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno amigos. Ya estamos aquí en Rancho San Dionisio. Ya llegamos. Cualquier lugar. Naranja. Limón. En plátano. Y en temporada de fruta. Pueden venir. Amigos. Acampar. Acampar. Muy bien. Muy bien. Un recorrido. Miren. Está bien fría. Ahorita. Está una familia. ¿No? No. 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 Estoy de contacto. No. 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 rancho ahora pueden acampar donde gusten y de este lado de aquí está lo que son las bien aquí hay naranjas mangos café miren esta es esto es café esta es una planta está aplicado que es una planta de café sacando este acá estoy miren aquí está la que está el café aquí hay unos que ya están me vieron y aquí están unas toronjas gigantes amigos bien las toronjotas y acá hay naranjas está muy bonito el rancho ahí va poniéndose madurita ahorita les voy a mostrar de ando bien emocionado ando aquí metido en todos estos lugares en las toronjas ustedes vienen y si quieren comerme me comentan hombre vengan y corten cómanselas dicen cómanselas yo voy a venir en lo que es temporada de de frutas miren ay 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 entonces muy amablemente nos dieron la libertad de grabar porque hoy no nos vamos a quedar venimos a conocer ahí está lo que es un baño seco les dicen aquí que de hecho pues ahí es el baño entonces me comentan que usan también para como abono de las plantas donde hace del 2 es el cerrín seco la composta y todo es algo así me estuvieron explicando y también lo usan aquí para las para que esto esté así verde muy bonito órale entonces miren está el día de la fría ya en el columpio este es el baño bueno miren amigos de hecho aquí ya me trajeron una toronja miren miren que están bien dulces está bien buena miren la semilla mmm oye si están bien ricas les voy a dejar aquí el estereo al viejo entonces vamos a seguir lo que es el el recorrido vamos a ir allá a lo que es los arroyos y ahorita les voy a enseñar unas sorpresas que hay también aquí bueno el lugar está increíblemente bonito está verde todo todo me sorprende y ya tienen como unos tres años que están hola que están este pues para recibirlos esperándonos aquí nos están esperando miren les voy a decir el costo de una vez miren el costo es de 250 pesos me parece por 24 horas o sea si llegas a las 5 de la tarde sales hasta el otro día a las 5 de la tarde si llegas a las 8 de la mañana al otro día a las 8 de la mañana te ponen lo que es un brazalete de la bueno un brazalete que tienen que pagar y eso pero ya está incluido ahí en los 250 pesos entonces puedes acampar aquí con esos 250 pesos los niños menores de 12 años no pagan si tienen hijos pequeños los traen no van a pagar pueden andar libremente aquí pueden jugar comer fruta de hecho yo como les dije yo voy a venir en el próximo año junio o julio por ahí que es temporada de mangos de no les voy a decir ahorita les voy a mostrar más y les van a ver por qué quiero venir en esas fechas aparte que es temporada de agua vamos a seguir conociendo lugar bueno miren esta es la casa de las gallinas aquí está miren está muy bonita aquí se ven las gallinas a dormir en la noche esta es la casa de ellas buenas tardes entonces miren ahí está el niño ahí salió corriendo vamos a conocer un poquito por acá aquí hay limones muchos limones esta pues me imagino que es la casita donde viven pues los señales de aquí verdad de este lado miren hay ciruelos que por eso les decía yo que quiero venir en temporada de fruta porque hay ciruelos hay mangos hay papayos no hombre y ahorita vamos a ir a a conocer está lleno de papayos ahí ¿ya vieron? y miren aquí está este este cactus ¿cómo se llaman estas? oye ¿qué son? tunas sí ¿verdad? creo que sí son tunas miren aquí tienen sembradas piñas ahí van las piñas también no es que hay de de todo amigos esto no sé si es cerezas creo miren todos los papayos ok ya me ubiqué en el sendero miren como ven está lleno de árboles de mango me dicen que ya estos árboles ya este da ya dan mango que mango del del petacón que le dicen del mango grandote de bola así y este es el área de fogata aquí en la noche pues se vienen a hacer su fogata hombre amigos está muy bonito este lugar ahí está lo que es la leña también miren cuántas palomas muchas palomas volando espero les esté gustando el recorrido amigos que hicimos desde pues desde Cabo San Lucas San José el Cabo llegamos a Santiago entramos agarramos toda la terracería hacia la sierra aquí a la sierra de la laguna entonces los invito a toda la gente de todas partes del mundo todos los que me escriben de Colombia Costa Rica Perú Venezuela Brasil Argentina todo de Sudamérica pueden venir a conocer aquí la sierra de la laguna Baja California Sur está muy bonita también a todos los del interior de la república amigos vengan a conocer traigan a su familia está muy bonito también a todos los de Estados Unidos y de Canadá y de todas las partes del mundo me escriben de China Corea España Italia Indonesia me han escrito de todos los lugares que van a venir gracias al canal que ven todo lo que les estoy mostrando y pues estamos incondicionalmente apoyando aquí lo turístico de Baja California Sur explorando con Sergio Vázquez que bonito está aquí vamos a seguir conociendo bueno miren como ven todo el sendero está lleno de de árboles de mango son mangos también hay fíjense que también hay aguacate muchos ciruelos que bonito sea de hecho me cuenta la la señora de aquí que este que en temporada de fruta no me dice que está regado toda la fruta toda la fruta por aquí entonces la gente viene mucha gente acampar y allá les ponen sus canastas llenas de fruta para que coman pueden venir a cortar o sea está no está muy bonito el lugar viene toda la libertad del mundo hay que si vienen hay que cuidarlo tener en cuenta cuidan a su familia que no hagan cochinero tienen muy limpiecito la verdad estoy sorprendido o sea está increíblemente limpio este lugar vean todos estos son ciruelos de ciruela roja ciruela amarilla miren imagínense qué bonito va a estar aquí en temporada de fruta de fruta mis amigos ya estoy bien puesto cuando haya temporada me voy a venir a empachar aquí le digo y miren estos son todos estos arbolitos son arbolitos de aguacate me comenta la señora todos estos aguacate de hecho aquí tienen el sistema de riego continuo y en esta como ven porque es el pues en unos años más esperemos que haya venimos a comer aguacate entonces también ellos aquí venden creo de la temporada de fruta pues hacen la jalea de mango y todo eso la pueden comprar ahorita vamos a ver a ver si me llevo una creo que la tienen ahí congelada para para el consumo todos estos son aguacates y vean la sorpresa que les tengo no lo van a creer no lo van a creer en serio déjenme vuelta la cámara así para salir yo no lo van a creer miren llegamos aquí miren aquí es donde siembran rábano lechuga cebolla chile calabaza cilantro todo y ustedes estando aquí se pueden levantar en la mañana dicen ah pues mira quiero hacerme una ensalada entonces ustedes pueden venir a comer lo que gusten ven que bonitas flores o sea vienen miren acá están las lechugas aquí están ustedes vienen por su lechuga esta que es oscura o esta la cortan se hacen su ensaladita mañanera y que hubo le en cualquier lugar y aquí miren están aquí están las cebollitas aquí hay cebollitas este no sé qué estas son son calabazas miren ahí van las calabazas miren nada más esta no creo que este es ay esto es que es como el cilantro ¿no? ¿cómo se llama? ¿albaca o cómo? bueno algo así no me acuerdo el nombre también aquí están miren estos son rábanos me dijo que que eran un tipo de rábano me dio el nombre ya no me acuerdo miren ahí están ya vieron ahí están los rábanos este sí es el el cilantro miren por tu cilantro miren aquí hay más lechuga todo esto es lechuga y ustedes pueden venir a consumirlo amigos se están acampando aquí vienen todos estos son tomatitos y todo esto que está creciendo aquí son tomates vienen y pueden consumir lo que gusten ¿qué les parece? y vean esto los chilitos miren lleno de chilitos que se le ay que quieren chilito órale hay de estos hay chile chipitín de bolita miren ¿ya vieron? acá hay más chilitos todo esto ¿qué les parece amigos? está increíble esto miren gracias Dios mío por ver estos lugares tan hermosos aquí en Baja California en sur y esto no acaba aún esto no se acaba continúa ahora vamos hacia donde está el arroyo hacia donde está el agua si quieren bañar vamos para allá bueno miren aquí está el otro sendero este nos va a llevar a lo que son los arroyos ya va a que ahorita les mostré en los que estuvimos grabando nos estuvimos parando en el camino entonces aquí vamos a caminar por todo lo que es el bueno pues ahora decir montecito este aquí ya llegamos a la puerta entonces hay que abrir y cerrar muy bien ahorita que pasemos aquí miren vamos a hacer la técnica de quitar el alambre muy bien y siempre que pasen hay que cerrar bien hay que cerrar para que no se meta pues el ganado y todo eso y miren aquí vamos a bajar miren nada más que chulado aquí hay unos escaloncitos miren ya hechos entonces vamos a bajar aquí a lo que es el río miren que chulada que bonito ahí está corriendo la agüita ahorita vamos a volar al dron en esta área para que lo aprecien también de hecho ahorita vamos a ir hacia el lado allá que hay otra entrada también entonces aquí hay escalerita creo que de aquel lado no pero ya nada más que bonito está corriendo el agua ándale pues se escuchan las aves a ver por dónde me cruzo vamos a darle por acá y me comentan que cuando es temporada de lluvia el agua sube hasta acá arriba entonces corre corre y corre y hay que esperar 10 pesitos para que baje el agua pero miren ahorita me dicen que todo el año todo el año tienen agua aquí en el arroyo todo el año hay agua entonces pueden venir a bañarse con la familia hacer sus carnitas asadas que bonito el arroyo que chulada nosotros me dan ganas de quedar de venir pronto tengo unas salidas y eso no sé si va a probar el perú tienen que chulada veanlo nada más ahí sale mi sombra ya le dan caso a mi sombra aquí viene corriendo el arroyo miren ahí está miren así no va a dejar para que no se vea mi sombra que chulada estás explorando con Sergio con Sergio Vasquez amigos uno de los mejores canales aquí en Baja California Sur el mejor youtuber de Baja California Sur ay que miren nada más este video va a estar muy largo se los voy a decir no se los quiero hacer en dos partes porque le digo ay que no sé qué ok miren pues aquí estamos ahora sí vamos a volar lo que es el drone no se vea Gracias por ver el video. Y hasta ahí va a llegar el pantalón de la Frida. Bueno amigos, pues aquí cerramos como los hobbits. Allá atrás se escucha la flauta. A ver, la flauta, el camino, el sendero. Ahí va la Frida. Llevamos de regreso. Entonces, aquí es San Dionisio, amigos. La flauta, no se escucha. Tócale, tócale. Ahí traemos nuestra... El campesino. Entonces ya saben, miren, puro aguacate, ciruelas, mangos, papaya, plátano, naranjas, toronjas, de todo, ¿eh, Frida? Sí. Ahorita nos vamos a probar una toronja. Pues aquí vamos a dar por terminado el recorrido porque, miren, ya bajando el sol de esas montañas, ya no se nos va a oscurecer por acá. Ya son las 4 de la tarde. Ya ando oscureciendo ahorita como a las 6, más tardada. Entonces, pues está largo el tramo, como vieron. ¿Cuánto habremos hecho? ¿Una hora y media? Una hora y media así viniendonos turisteando. Entonces, pues están invitados, amigos. Ya vamos a despedirnos aquí de las personas que amablemente nos dieron oportunidad de grabar. Son muy buenas gente, la verdad, ¿eh? Bueno, amigos, pues así terminamos nuestra visita en San Dionisio. Entonces, ya saben, están invitados cordialmente. Aquí los esperan todo el año. Está muy bonito, la verdad. Nosotros vamos a ver si podemos venir. Tengo unos viajes que hacer por el canal también, pero están invitadísimos. Ya les presenté otro lugar magnífico aquí en la Baja California Sur. Aquí se sube a la sierra. Yo espero venir en enero. Si Dios quiere, voy a ir a subir. Entonces, miren, aquí nos reganaron, miren, aún unos mangos de aquí. Miren, aguacate. Naranja. ¿Cómo ven? Y toronja, ¿no? Vamos bien surtiditos. De verdad, mi respeto, muy amable a las personas. Se los recomiendo. Todo muy limpio, muy amable. Ya saben, son 250 pesos por persona, por día, por 24 horas. Más bien 24 horas, me comentó ella. Porque luego se confunden de que vienen 24 horas. Y pueden comer todo lo que hay. Ya les mostré ya las lechugas, todo eso. Y ya les quito más tiempo. Nos vamos porque tenemos que regresar. Y se nos está haciendo noche. Y ya vieron que el camino está un poquito largo. Pero llegué yo. Todos pueden llegar. Bueno, yo soy Sergio Vázquez. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, gone. Chau. 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 Chau.